pero con sus poteras nada perfecto yo ya bastante tiempo rayadete con el tema del pachinco que no me terminaba nada bien no me terminaba nada bien también puede ser no solo por la por el peso sino por la aerodinámica el anzuelo simple al ir solo se vaya a lo mejor para un lado cuando va navegando y eso provoque que el señor se doble o algo de eso y no navegue bien es muy probable que pase también eso enseño los de natación con babero y demás pues el babero es el que manda y no afecta tanto pero en un paseante se ve que el pachinco se ve que que puede afectar bastante la verdad que ahora lo estoy pensando y yo creo que puede ser eso también tiene incluso más lógica que el peso porque no hay tanta diferencia de peso no sé lo mismo va bastante bastante ajustado es la construcción del pachinco para esto para esta potera que un mínimo cambio de micras pues afecte pero yo creo que puede ser más el tema de eso de la aerodinámica el tema suelo ya para el lado y ahora por qué es que va de lujo va como tiene que ir ni más ni menos como tiene que ir esto era un barbaco como un demonio me ha parecido a mí y ¿Vale? Es un bárbaro de mí. A ti le gustan las gambas. ¡Ahí te fuiste! Te fue. Pero yo creo que estará robado. ¿En serio? ¿No ha cansado? ¿En serio? ¿O viene? ¿Qué cojones? ¿Viene? ¿Que sí, que sí? ¡Oh, mira! ¿Vale? ¿Vale? ¿O llevo alga o esto coge agua por un tubo? ¿No? ¡Madre mía! No creo, ¿no? Llevo alga enganchada de uro. Noto la cola de vibra, pero... ¿Vale? 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 Viene a doblar. Ahora es normal. Un barbo, chaval. ¿O qué te diga? ¿O qué te diga? ¿O qué te diga? Pues nada, ya me voy a entrenar a venir yo con un barbo. Gracias por ver el video.